El diputado Leonel Godoy, de la bancada de Morena, destacó que el gobierno federal ha privilegiado el diálogo y sigue trabajando por la justicia social y la igualdad. Dicen que somos un gobierno dictatorial. Todos los días aquí insultan, difaman al presidente. Todos los días tienen programas donde la mayoría de los participantes son del proyecto neoliberal. Nunca a nadie de ellos se les ha reprimido, nunca. Nosotros hemos contribuido, sin ninguna duda, a que haya más libertad de expresión en este país.